¿Qué es la maestría en docencia de la matemática? La maestría en docencia de la matemática es una maestría que hace parte de los programas académicos del departamento de matemáticas. Tiene como propósito incidir en el desarrollo profesional y en el desarrollo de competencias investigativas de profesionales que se desempeñan en educación matemática. El público al cual está dirigido son licenciados o personas que trabajan como profesores o en alguno de los ámbitos que favorecen la educación matemática. Es un programa que está soportado en algunas de las líneas de investigación del departamento de matemáticas. Para la Corte 2011 en particular nos están apoyando la línea evaluación y aprendizaje, la línea aprendizaje y enseñanza de la geometría, la línea conocimiento profesional del profesor de matemáticas, la línea de álgebra y la línea de educación estadística. La maestría está formulada para las dos modalidades, la modalidad profundización dirigida específicamente al desarrollo profesoral de los estudiantes y la modalidad de investigación que está centrada en formar competencias investigativas con proyección a hacer estudios de doctorado. Gracias.